Las cosas que hay que profesionalizar y sean profesionalizadas. Yo me quedé muy conforme y respecto a las protestas o a los pedidos, el reclamo que preguntó recién, yo pienso que siempre también está esto de que se crece junto con los que se reclama y lo que no me gusta para nada es la violencia de ningún lado. Y bueno, hay que tener cuidado porque la violencia viene por un lado, por la represión y esas cosas a las cuales tenemos que tener cuidado y también viene por la imposición de cosas, ¿viste? Y esta es una época difícil. Pero lo que te quería decir... Ha sido una vendimia compleja desde ese punto de vista. Pero yo perdón, yo me olvidé de decirle algo que él preguntó de qué lado estábamos, y no lo pude en ese momento decir, nosotros somos artistas, el equipo artístico, todos somos artistas. Entonces por ahí no es el qué, sino el cómo y el sentido de la oportunidad y de charlar un poco más a ver cómo hacemos para que también alberguemos y cuidemos ese equipo artístico porque ha estado trabajando tanto tiempo. Hacía mucho que no había reclamo salarial, estaba todo mucho más organizado en los últimos años, pero este año se dio por la situación económica, digamos. Ha sido un año muy complejo, con mucha inflación, y había que tratar de salvaguardar ese salario, ese sueldo que cobra el artista. Es un impacto tan grande lo que estamos viviendo hoy que yo pienso que no solo los artistas se sienten como violentados un poco.